¿Sabe que ahorita estaba viendo a la familia de Fren y sentí una envidia? Porque ¿cómo puede ser que vengan cuatro niños tan bien arreglados en la mañana? Son realmente una inspiración, ¿verdad? Felicidades, familia. Este, Vicente Fren, sí, esas mamás tan cuidadosas, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, yo quisiera que, si me pudiera poner la presentación, la presentación y la siguiente diapositiva. Muy bien, yo quisiera que ustedes miraran hacia atrás y vean la foto de esa persona. Bueno, Andresito ya sabe quién es, Andresito no puede decir nada, ¿verdad? Porque ahorita hablamos. ¿Pero ustedes saben quién es esa persona? ¿Quién sabe? ¿Mande? ¿Cómo se llama? No, no, no. Es un hombre, es un hombre, ¿sí? Les voy a ayudar, es un hombre. Está medio llenito, ¿verdad? Pero es un hombre. ¿Alguien, alguien, alguien acá? ¿No? Se llama Martín. ¿Cómo se llama? Martín. Martín. ¿Y su apellido? Lutero. Sabe que hace casi 500 años, faltan 10 días, hace 500 años atrás, este hombre agarró la Biblia y cuando empezó a ver en la Biblia lo que decía en Juan 3.16, ¿quién sabe? Porque de tal manera y que dio a su para que todo aquel que en él no, ¿qué cosa? Sino que tenga él empezó a ver algo importante, que nosotros podríamos tener vida eterna si nosotros creyéramos en quién? Jesús. Es Jesús. Y yo les quiero leer lo que está en Efesios capítulo 2, el verso 8. Efesios capítulo 2, el verso 8, cuando Martín Utero agarró la Biblia. Y saben que él no era adventista. Él no era adventista, pero cuando empezó a estudiar la Biblia, él estudiaba en una escuela para padres, para cura. Y entonces él agarró la Biblia y cuando vio en Efesios capítulo 2, 8, dice, porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros. ¿Sabe lo que hacía Martín Utero? ¿Ustedes tienen en su casa el maíz? ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Pues él tiraba en el piso y se arrodillaba arriba del maíz. ¿Ustedes ya hicieron eso alguna vez? ¿Qué creen que pasa? ¿Duele? Él hacía esas cosas. Y agarraba el látigo y se pegaba. Porque él creía que haciendo eso, él podía tener algún favor con Dios. ¿Y sabe cómo se sentía Martín? Vacío por adentro. Hasta un día que él encontró, dicen, por la fe. Y esto no proviene de vosotros. Por más cosas buenas que ustedes hagan, nosotros no seremos santos por las cosas buenas que hagamos. Y termina diciendo, es el don de Dios. Es un regalo. Qué bonito. Andar con Jesús. Entonces Martín, hace 500 años atrás, empezó a nacer algo adentro de él. Y dijo, no es posible. Estamos creyendo algo que no es correcto. Y entonces empieza algo que ustedes van a estudiar en la escuela, que se llama Reforma Protestante. ¿Hace 500 años estamos de fiesta, estamos celebrando? ¿Pero sabe qué día exactamente cumple los 500 años? ¿Usted sabe qué día? ¿De ese día? ¿De ese día? ¿De ese día? El 31 de octubre de 1517. ¿Qué sucede en el 31 de octubre ahora? ¿Usted sabe? ¿Qué? ¿Alto qué? ¡Halueve! ¿Sabe que Satanás ha logrado poner una fiesta fea para distraer la verdad que ese hombre nombró sacar de la palabra de Dios? Pero nosotros no celebramos la muerte. ¿Nosotros celebramos qué cosa? La vida. Que Dios bendiga a ustedes. Y acuérdense que el 31 de octubre se celebra la vida en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Pueden regresar a sus turas.